MIAGUATLAN Porfirio Díaz Estamos aquí donde sucedió la batalla del general Porfirio Díaz y los Querudos que eran los pobladores de Miahuatlán en 1866 contra el ejército de los franceses. Para conocer más tenemos a nuestro amigo Rafael Reyes que nos va a explicar mucho más a detalle. Aquí es conocido como la Heroica Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Bueno, anteriormente ese nombre de la Heroica Ciudad se le dio gracias al esfuerzo que realizaron los miahuatecos en defender aquí el pueblo de Miahuatlán. Por eso se le agregó ese nombre a Miahuatlán que es la Heroica Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Donde fue la batalla del 3 de octubre con los pobladores de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Que eran llamados los Perudos. Bueno, aquí hicieron la defensa. Aquí todo alrededor de donde ustedes ven hicieron la defensa del pueblo de Miahuatlán porque venía el ejército francés. que eran más o menos alrededor de dos mil soldados franceses. Sí, pues, sí, pues, sí, como ya comentábamos, o sea, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Aquí vienen, dicen, dicen la gente que... Lo que la gente cuenta. 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 Lo que la gente cuenta dice que encuentran monedas todavía de los... Que se les cayeron a los... Al luchar. A los soldados al luchar y pues encuentran monedas de oro todavía. ¿Qué se prepara? Amarillo de... De pollo. De pollo. Ajá. ¿Y qué más? Amarillo de pollo se pone, este, el orégano, tomillo. Tomillo y orégano. Tomillo, pimienta, clavo, tomate, miltomate. El miltomate es el... El miltomate es el verde. El verde. Que tiene cascarita. Ajá. El tomate es el colorado. El colorado, ya. Ajá. Ajá. ¿Y nomás hacen pollo y res? ¿O qué animales se guisan aquí? Sí, pollo y res. Pollo y res nada más. Y marrano. Y marrano. Ajá. Chivo. Chivo. Borrego. Bago. Todo se use. Ajá. 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 Vamos a entrar al mercado de Gimeagotlán, se llama Orfa Borges, ¿a honor de qué? A honor de la licenciada Orfa Borges, quien fue asesinada por ser una de las principales luchadoras de Gimeagotlán. Hoy, en el año de 1866, el 3 de octubre, Gimeagotlán extiende su mano para verla, saludando a todos los presentes. Reciban pues, el palomo y el macarote, porque en estas fiestas del cerro, Gimeagotlán está presente.